Fue en Villa Emiliano Zapata del estado veracruzano Allá voy cerca de Jalapa Fue nacido un señor mentado Por apellido es Buenavides Y por nombre él es Don Carlos Fue en aquella carpa de circo Donde la historia comenzaba Nunca olvidará sus inicios Y a México el hombre llegaba Todo se vino para abajo Y en los camiones él cantaba Inocencia Samudio fue su madre adorada En el corazón siempre la lleva bien grabada Sus consejos los conserva noche y día Junto a Lita que es su hermana muy querida Al pendiente con su sangre y con todas sus amistades Decía el amor para su familia De parte de su compa Hernán Camacho Con todo el cariño y respeto viejo Ánimo Con mucho esfuerzo y sacrificios Fue metiéndose paso a paso Y de papeles muchos hizo En aquel mundo del teatro Más un día miño de la rosa Miró el talento del muchacho Entre las copas Entre las copas y la fama Perdiéndose entre la bebida Comodidades le sobraban Tenía todo lo que quería Más nunca se había imaginado Que todo le cambiaría Hoy nada es lo mismo Los vicios ya son pasados Es su esposa Yo di su hijo lo más sagrado Esta dejo su reflejo y fortaleza Me despido y aquí le dejo las letras Del señor Huicho Domínguez A beca que andamos firmes Y el chicón sabe si aprecia